El técnico del arcoiris Juan Caballero alista una variante para el duelo de este fin de semana ante Espor Vallejo. Arnold Ruiz, el joven de 18 años, regresa a los tres maderos. Espor Vallejo es un rival que siempre va a pelear, siempre promete en cada partido. Nosotros estamos confiados que vamos a hacer un buen espectáculo, un buen partido. Ruiz confesó que no imaginaba estar frente a Juventud Bellavista y destacó la entrega del plantel. JB propuso lo suyo, destacar a jugadores del arcoiris. Marco, por ejemplo, hizo un buen partido, estuvo muy seguro, nos dio la confianza tanto a los que estaban adentro. Arnold Ruiz jugó en la liga en tres ocasiones y es la primera vez que se encuentra a un paso de clasificar a la etapa departamental. El profesor me ha hablado, ya hemos conversado, me ha dado la confianza, al igual que el presidente y todos los muchachos, para enfrentar este partido como debe ser. Gracias. 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 Gracias.